Hace poco comenzó a circular en distintos medios de comunicación la posibilidad de un proyecto con Angélica Rivera para hacer una serie de televisión, película u obra de teatro con el director Manolo Caro. Sin embargo, el también cineasta publicó en su cuenta de Instagram un comunicado dirigido a la revista Proceso, donde aclara que no tiene interés alguno en hacer algo de lo que mencionan en su publicación. Hay que recordar que la revista Proceso publicó un artículo titulado Adiós al Glamour del Poder firmado por Genaro Villamil, en donde se menciona Angélica Rivera ha intentado vender su biografía como primera dama lo mismo para una casa editorial que para la plataforma de series online Netflix. Versiones de esta compañía indican que la ex primera dama le propuso al director Manolo Caro, creador de la Casa de las Flores que dirigiera una serie sobre su vida. Debido a lo anterior, el cineasta Manuel Caro decidió mandar un comunicado a la redacción de la revista, que también compartió en su cuenta de Instagram, para solicitar que la versión que circula en dicha empresa sea desmentida. El día de hoy, 11 de diciembre, leí en la revista Proceso 2197 el artículo titulado Adiós al Glamour del Poder firmado por el señor Genaro Villamil. En él menciona que yo, Manolo Caro, he sostenido conversaciones con la señora Angélica Rivera para llevar su biografía a una serie de televisión. Quiero comentarle que esto es totalmente falso, no ha habido acercamiento alguno con dicha persona. No es de mi interés llevar su vida a una serie de televisión, película u obra de teatro. Esta información perjudica mi imagen pública ya que yo estoy en completo desacuerdo en enaltecer personas que como ella, han dañado profundamente a mi país. Asimismo, exigió la publicación de su carta para esclarecer de una vez por todas el asunto. Debido a lo anterior solicito que por favor publiquen esta carta en el mismo espacio visible que le dieron al reportaje de Villamil, quien desafortunadamente no solicitó mi versión sobre este tema. En el futuro por favor procuren contactarme antes de publicar cualquier cosa de mí o de mi trabajo para evitar información apócrifa. Finalmente, Manolo Caro añadió a la publicación del mensaje que le ha enviado este comunicado de manera personal, y que si lo publica es para aclarar a medios de comunicación y al público en general que haya tomado esa nota falsa como algo verdadero. Con información de clase in, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.